hola cómo están ya están viendo que estamos con g-got campaña 16 2021 tendencia diva metallic brillo épico bueno ya me imagino que estarán suscriptos al canal para que no me conoce mi nombre es verónica estamos en la sección pasando revista y en esta sección vemos todo lo que tiene que ver con catálogos y folletos de líneas de cosmética y bazar porque muchos de los catálogos también tienen cosas de hogar así que sin entretenerte más ya sé que me vas a dejar tu like tu comentario vas a compartir el vídeo con tus amigas vamos a comenzar este vídeo un saludo miren qué fabulosos estos delineados con estos productos quedan espectacular pero también los puedes lograr con el producto que tengas en casa obviamente si quieres esto idéntico adquirí estos delineadores están interesadas a aprender este tipo de delineados déjamelo en los comentarios que hacemos un paso a paso para principiantes con tips y una técnica que no puede fallar y súper fácil no porque en este canal siempre buscamos que sea fácil rápido que todos lo puedan lograr y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Parece fabuloso si hace ese cambio, pero si alguien lo probó el producto, porque aquí también ponemos a prueba los productos, quiero que me lo comente a ver qué tal le resultó este tratamiento. Gracias. 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 Estamos viendo esta feria de precios, también con fitocomplex, piva piel con estas corporales, piel normal, piel normal a secas, piel normal a secas, una con té verde y pepino, la otra con vitamina A. No podían faltan. No podían faltar los desodorantes antitranspirante en crema de 50 gramos para ellas y para ellos. Crema blanqueadora de axilas, desodorante antitranspirante aclarante en crema, barra depiladora para rostro, crema depiladora para rostro, toda la línea de depilación que se llama Epileur. Y como contratapa, acá tenés tanto femeninas como masculinas, es un O de Colón de 30 mililitros, aclara que es por única vez, así que aprovechalo. Seguramente te está apareciendo acá en pantalla final un nuevo video para que vayas a ver, así que anda mirando, compartí este catálogo con tus amigas que tiene muchas oportunidades. Al comienzo vimos dos por uno, acá lo último, ofertas. Y por el medio del catálogo también tiene varias líneas, ya sea para el hogar, para tratamientos como la fitocomplex, también una línea infantil, hasta para tu mascota, encontrás de todo. No olvides compartirlo así, más chicas pueden comentar el video también, y se suman al pedido que les pregunte si es que les interesa ver ese tipo de delineados. Si estuviste saltando el video, volvelo para atrás y fíjate en esa parte, así sabes de lo que te estoy hablando. Ahora sí, me voy despidiendo con un beso enorme, un abrazo a la distancia en cualquier parte del mundo que estés. ¡Gracias!